¡Suscríbete al canal! También estamos con el arquitecto José C. Galés, el exdirector de urbanismo de la Municipalidad de Asunción y también estamos con la señora Alejandra Caldo, quien es especialista de transporte del Banco Interamericano de Desarrollo. Señores, qué gusto tenerlos a todos con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Un gusto, Matías, estar en la televisión pública de Paraguay. Señor Fernando, tenemos mucho de qué hablar, obviamente, así que si por favor nos puedes hacer una visión general, justamente, un repaso de este nuestro tema. Bien, pues estamos aquí para compartir con todos los televidentes el compromiso que España y Paraguay tienen con la Agenda de Desarrollo 2030, que como saben se aprobó en el año 2015 y que propone atender los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en Paraguay y en España, que están vinculados a los temas de los que queríamos hablar hoy, al emprendimiento, empleabilidad de jóvenes y mujeres en empleos no tradicionales, a los temas de fortalecimiento del emprendedurismo por parte de la Municipalidad de Asunción. Y, en definitiva, España lo que viene pretendiendo desde los últimos años que está en Paraguay es acompañar al Gobierno Nacional de Paraguay en el cumplimiento de sus políticas públicas, tanto en empleo como en el tema de infraestructura que proponen la cohesión social en un país como Paraguay. La cooperación española viene en diferentes frentes, justamente. Si no me equivoco, habían ayudado muchísimo en las ruinas de Jesús de Tabarangüe, si no te equivoco, un trabajo extraordinario que se hizo también para la accesibilidad a las personas con movilidad reducida. Tuve la oportunidad de estar por ahí y era una cosa realmente fantástica todo lo que se hizo en esa zona, por ejemplo. Exactamente, Matías. Estamos desde hace varios años acompañando a la Senatur, al Ministerio de Turismo, en promover la accesibilidad a lugares de especial interés turístico, como las misiones de Jesús de Tabarangüe, de Jesús de Tabarangüe y de las otras misiones que componen. Hay unas cuantas en esa zona de Tabarangüe y no sé si la de Trinidad es... Trinidad y Jesús de Tabarangüe. Entonces, la idea es poder atender a ese 10-12% de personas con discapacidad que hay en Paraguay para garantizarles el derecho al uso y disfrute de su patrimonio cultural de la humanidad que se plasma en sus misiones jesuíticas. Pero efectivamente el turismo, el apoyo a temas de salud, la promoción del desarrollo económico, son algunos de los temas que la cooperación hispano-paraguaya viene trabajando desde los últimos casi 30 años que tenemos presencia en el país. Ahora podemos hablar también acerca del apoyo que vienen realizando a las mujeres específicamente en los oficios denominados no tradicionales. Entonces, efectivamente, Matías, España y Paraguay tienen un compromiso con el objetivo de desarrollo sostenible de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la igualdad de género. Y lo venimos haciendo no solo, sino que lo hacemos con las municipalidades, como la Municipalidad de Asunción, con las gobernaciones y con los ministerios, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con otros ministerios, como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de la Mujer. Y no lo hacemos solo a través de acciones con el Gobierno, sino con organismos financiadores internacionales, como el Banco Interamericano del Desarrollo, Naciones Unidas y la Unión Europea, que somos ese gran grupo de comunidad internacional en el país. Arquitecto, cuando hablamos de trabajos no tradicionales, ¿a qué nos referimos? Bueno, ¿qué tal, Matías? La cooperación española, como bien lo dijo Fernando, está por cumplir con la Escuela Taller el 28 de agosto, 28 años. Creo que la Escuela Taller de Asunción estuvo entre las siete primeras escuelas-taller en América Latina. Podemos hablar mucho de la Escuela Taller, desempeña una labor súper importante. La Municipalidad tiene un convenio con AECID. Tenemos más o menos 70 chicos, ¿verdad?, que provienen en su mayor parte de la chacarita y de los bañados. Tenemos seis actividades, tenemos carpintería, albañilería, herrería, electricidad. Tenemos también jardinería, que es donde más vamos a centrarnos en el día de hoy, porque esa actividad se centra en el jardín botánico, donde tenemos un vivero que al mismo tiempo es aula, es depósito y también es comedor. Y bueno, ahora se está instalando también un vivero de hidroponía, donde también luego podemos esplayarnos un poco. Ahí quiero que llamas, ¿qué es la hidroponía, por ejemplo? La primera vez que escucho de esa... Hidroponía no es mi especialidad, pero algo conozco, ¿verdad? Es prácticamente la agricultura sin tierra, ¿verdad? La hidroponía es sobre mesas especiales, que son prácticamente como unas fajas que tienen conductos de agua. Y generalmente son hierbas, lechuga, todo lo que sea de esas características, ¿verdad? ¿Hortalizas pueden ser? No, generalmente son hojas, son hierbas, ¿verdad? Son hojas, ok. Albacca, bueno. Y la característica que tienen es que están separadas de cualquier plagas, hormigas, lo que sea, y son hierbas muy sanas, ¿verdad? Porque tienen todo un conducto donde son alimentadas por agua principalmente, pero con nutrientes especiales que se les pone, y tienen todo un vivero donde no les afecta el calor extremo o el frío extremo. Les invito, creo que se está terminando ya en el jardín botánico, el vivero de hidroponía, es muy interesante. Y repito, la función de la escuela taller es muy importante, muy interesante para nosotros. Todos los chicos, que ya lo dije, creo, son algo así como 70, están becados por la municipalidad. La municipalidad les asigna mensualmente una suma como para que ellos no tengan problema de que tengan que trabajar también para mantenernos. Ellos tienen que dedicarse exclusivamente a esa actividad que eligieron, ¿verdad? Que en muchos casos nos salen buenos carpinteros, buenos herreros. Las obras que se desarrollan en Asunción muchas veces absorben y nos felicitan de la gente que sale de la escuela taller. Es importante, ¿verdad? Realizar esta clase de talleres, esta clase de colaboración, ¿verdad? Esto va dirigido a jóvenes en su mayoría. Sí, son de 16 a 22 años, creo, Fernando. Y son todos entrevistados, inclusive por una psicóloga, son asistidos, porque siempre necesitan ese acompañamiento extracurricular. Y salen con un diploma que es reconocido por el Ministerio de Educación y Culto. Ah, mira, eso también se realiza, Iroponía. La verdad, es la primera vez que lo escucho. No se utiliza tierra directamente, va con otros sistemas para la elaboración de esto. Se está realizando el Jardín Botánico. ¿Esto está terminando ya, tengo entendido? Está terminando la instalación de todo ese procedimiento. Y está muy vinculado también, Matías, al Centro de Entrenamiento Municipal para Promover el Empleo, el CEMUPE, que es otra instancia que permite, a través de esta experiencia de hidroponía y en el Jardín Botánico, pues que algunas personas que quieren iniciar un emprendimiento vinculado a temas de jardinería, puedan usar estas instalaciones como piloto para iniciar sus propios emprendimientos. Complementando lo que dice el arquitecto Segalés, son más de 3.000 alumnos, bueno, 2.500 alumnos los que se han venido formando en Paraguay con esta modalidad de aprender haciendo a través de las escuelas-taller que la cooperación hispano-paraguaya promueve. La última propuesta que hemos convenido con el Ministerio de Salud, con SENASA, es poner en marcha una escuela-taller para gestionar el agua y el saneamiento, apoyando a la Junta de Sanamiento, que hay más de 3.500 en todo el país, para formar plomeros, formar albañiles, que permitan dar mantenimiento a los acueductos rurales que estamos ejecutando con el Banco Interamericano del Desarrollo y con la SENASA. Me parece importantísimo recalcar también que la municipalidad designa también un fondo, ¿verdad?, para estos jóvenes, para que ellos puedan dedicarse enteramente a eso que están realizando. Eso es verdaderamente también destacable. Sí, así mismo. Es importantísimo. Y bueno, señor Alejandro Gardo, tengo que hablar con usted también, que no vaya a ser que se quede más ahí. Del Banco Interamericano del Desarrollo podemos decir muchísimas cosas también que vienen realizando acá en conjunto con el país y en esta ocasión también. Por favor, cuéntenos lo que vienen realizando. Bueno, primero decir que hay un concurso que es organizado por el Banco que se llama Superhéroes del Desarrollo, que busca premiar a aquellas unidades ejecutoras que han sobresalido en la ejecución de un proyecto desafiante. Y este concurso dio como resultado que Paraguay, a través de la unidad ejecutora de proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con un programa de mejoramiento de caminos vecinales, ha sido seleccionado finalista de este concurso, junto a ocho propuestas adicionales de un total de 82. Es decir, se postularon 82 proyectos y Paraguay es uno de los ocho finalistas. Y esto hace que en el mes de septiembre representantes de la unidad ejecutora viajen a Washington, D.C. a presentar justamente esta experiencia. Y la experiencia que se postuló es justamente la inclusión de mujeres en trabajos no tradicionales. Es un proyecto piloto que está ejecutando el Ministerio de Obras Públicas, que es financiado por el Banco junto con la Agencia Española. Y lo que busca, o sea, trabajos no tradicionales se entiende aquellos sectores donde la participación de la mujer es prácticamente inexistente o es muy baja, como es el sector de la construcción de infraestructura. Entonces, lo que se buscó fue capacitar a las mujeres para que puedan insertarse en el mercado laboral y no en trabajos como cocina, limpieza, sino en la operación de maquinaria pesada, llámese retroexcavadora, pala cargadora, excavadora hidráulica, en temas de topografía, en temas de laboratorio. Entonces, en el marco de estos programas se incluyeron capacitaciones a hombres y mujeres. En total se capacitaron 167 personas, de las cuales 61 fueron mujeres. Y luego a estas mujeres capacitadas, a 24 se les otorgó una pasantía remunerada por un periodo de 5 meses para que pudieran asentar sus conocimientos, digamos, previos de las capacitaciones. Hoy algunas de estas mujeres ya están trabajando en las empresas. Creemos que ese es un desafío, justamente, lograr la absorción laboral de las mujeres capacitadas en nuevas obras. Esto ha sido muy bien, digamos, recibido por el Ministerio de Obras Públicas, por la Dirección de Gestión Socioambiental, que apoyaron, digamos, desde la concepción este piloto y permiten de que hoy seamos uno de los finalistas. ¿Qué más? O sea, tenemos un videíto para mostrarles donde tenemos testimonio de muchas de estas mujeres, o sea, de lo bien que se sienten. Y, bueno, justamente el mensaje es decirles a las mujeres, a todas estas chicas, de que estas capacitaciones, cuando escuchen, también van dirigidas a ellas, que se animen. Esto es un efecto demostrativo, demostrar que hubo 61 mujeres que se capacitaron, 24 que formaron pasantías, y, bueno, y también a las empresas para que vean que en su sector no es únicamente, que no únicamente tienen la posibilidad de incorporar hombres para una operación de maquinaria pesada, sino que también las mujeres lo hacen y con muy buenas destrezas. Si les parece bien, vamos con el videíto. Claro, por supuesto, ya lo compartimos ahora. Me gusta, me encanta hacer lo que todo es que es en el retro. Me gusta todo lo que sea de máquina, sin decirme, todo desde que era chica. Yo no le tengo los miedos, me subo bajo, me subo bajo, y así estoy todos los días. Los primeros días para que se les se asustan, ellos me ven trabajando en la máquina y algunos paranlo y miran a una mujer en el retro. ¿Qué va a hacer en el retro? Dicenme, ¿verdad? Pero ahora ya se acostumbran, ve todos los días que nos vamos y trabajamos. Y hacemos bien los trabajos también. El objetivo principal sería la inclusión de género en oficios no tradicionales con un enfoque de desarrollo. Están dando su primeros frutos, su primeros resultados. La gente ya está trabajando, están haciendo sus pasantías. Inclusive algunos ya están trabajando en las empresas y realmente se está notando que esto va a seguir. Ahora tenemos como plan piloto en tres departamentos, el departamento de Caguazú, Casa Paz y San Pedro. Después esto, seguramente se estaría adecuando en otros programas, en otros proyectos. Yo, por ejemplo, el año pasado nomás terminé mi colegio y jamás pensé llegar hasta acá a tener un certificado. Y, por ejemplo, mi mamá se siente súper orgullosa de mí. Y es una oportunidad para que puedan hacer todo tipo de trabajo. En una obra vial hay muchas cosas que se pueden hacer y no es nada complicado. Es cuestión de que uno quiera. Ahí mostrando incluso sus certificados al final, ¿verdad? Estas son algunas de las experiencias que se han recabado. Exacto. Y hoy, digamos, las nuevas obras que está ejecutando el Ministerio de Obras Públicas también tienen estos programas y las nuevas obras que se van a incorporar también tienen este compromiso de seguir incorporando capacitaciones y pasantías, ¿no? Señora Alejandra, una última pregunta y con esto ya vamos cerrando. Nos decía, el proyecto de Paraguay quedó entre los ocho finalistas de 82 proyectos que se presentaron en total. ¿Estos 82 proyectos de dónde son? ¿Son a nivel regional? Son, digamos, de los 26 países de la región, digamos, donde el banco interviene, ¿no? O sea, es todo Latinoamérica y el Caribe. Son los 26 países miembros, digamos, que tienen proyectos ejecutados por el banco y, bueno, son ocho finalistas y Paraguay, digamos, es uno de ellos con este hermoso ejemplo, digamos, que queremos ir a demostrar allá al resto, digamos, de colegas. O sea, va a haber como un intercambio de experiencia para ver qué hicieron las otras unidades ejecutoras y qué es lo que estamos haciendo acá en Paraguay en esta materia. ¿Y esto cuándo va a ser? En septiembre. En septiembre. La primera quincena de septiembre. ¿En poco menos de un mes? De un mes, exacto. Ya vamos a tener tiempo de hablar seguramente más acerca de esto. Me pone muy contento que Paraguay sea finalista con su proyecto, junto con siete países más. Entonces, de esto es realmente extraordinario. Señor coordinador, muchas gracias por la visita. Un gusto siempre tenerlo por acá. Un gusto, Matías. Y agradecer que la televisión pública contribuya a mejorar la vida de la gente, que es lo que pretendemos en esta cooperación. Y en la difusión también de todo lo que viene. Y en la difusión de lo que estamos haciendo, centrado principalmente en las personas. Muchas gracias. Señora Alejandra, muchas gracias a usted también por la visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Señor arquitecto, muchas gracias a usted también. Muchas gracias y quiero resaltar de nuevo lo de la Escuela Taller, que también colabora cuando necesitamos algunos trabajos para arreglar o para intervenir espacios públicos. El intendente también siempre se reúne con los chicos, charla con ellos. Bueno, estamos muy contentos con el resultado que obtenemos. Gracias. Muchas gracias por la visita a todos. Muchas gracias. Un gusto. Vamos a pasar nosotros a continuación al desarrollo de nuestras informaciones. Hablaremos a continuación de la oficina de la primera dama de la Nación que ha puesto los principales logros dirigidos a la niñez, a las mujeres y también a los sectores vulnerables.